Tengo, ay, tengo, ahí va, bueno, por fin, tengo, tengo, ay, ya está mejor. Tengo, ay, es que tengo dos, doblete, mira, mira, tengo otra, joli, venuda, mira, 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 ahí va. Buenas chavales, bienvenidos a otro vídeo. Hoy he madrugado un pelín, son las 10, me he venido a tierras palentinas. Voy a probar este río que no le conozco apenas, he venido tres veces y no se me suele dar muy bien, pero hoy tengo la corazónada de que va a ser diferente. Vamos a ver qué tal se da la mañana, voy montando la caña y le damos. Bueno, no voy a innovar nada, voy a poner una franjista y una de faisana abajo. Tengo, ay, se fue. Bueno, pues la primera ya ha salido, ya ha dado la cara. Bueno, pues la primera ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido. Bueno, pues la primera ya ha salido, 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 ya ha salido. Pero estamos tontos. Bueno, pues la primera ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido. Bueno, pues ahí la tenéis. Bueno, pues ahí la tenéis. ¡Opa! A nadar. Fijaros dónde estaba esta trucha. O sea, con los pozos buenos que hay. Sí. Y esta ha salido aquí en una zona muy somera. La anterior que se me ha escapado también está en una zona así. Ahí. Ahí tenía una. Pequeñita parecía. O igual era una rama. De todas formas, las picadas que he tenido, muy sutiles han sido. No se han notado mucho. Yo estoy desentrenado ya. En ese carril si hay una y tiene hambre, se lo coge a la primera. Mira. Anif. Mira. Jolín. Una vermejuela. Igual era eso lo que había picado antes. Venga, va. Tengo... Sí, señor. Este era el sitio. Aquí sombrío. Ah, pero no es muy grande, eh. Mira, esta ha entrado a la de pelo. Ya tengo dos ninfas puestas que funcionan. Bueno, en realidad funcionan todas, pero... Ahí tenéis. Qué bonita. Están muy delgaduchas estas truchas. Es que no tienen para comer. Pues que ha sido el verano muy duro. Con mucho agua ahí estaban debajo las piedras. Ahí está... ... ... Enrique ... ... ¡Suscríbete al canal! No me había pasado Ahí va Tenía atrás La línea Iba a lanzarla allá para adelante y resulta que tenía una truchilla Me la he cogido del revés Qué bonita Venga, va O sea que no estás grabando además Vamos a usar una trucha en esta caída Recojo y me voy Tengo... ¡Ay, está mejor! ¡Ole, qué buena! Opro graba vídeo Está grabando, está grabando Ahí la tenemos La que tenía que salir A ver si no me ve ¡Adentro! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita! ¡Esta sí! ¡Esta sí! Bueno, pero después de este pequeño fiasco Bueno, pero cuenta La he tocado esta cuenta como captura No se ha dejado enseñar ni desanzolar Pero la contaremos como capturada, obviamente Bueno, a ver esta chorrerilla Si da alguna Mira, mira, mira ¡Qué buena! Me parecía más grande Es pequeñita, pero son bravas, bravas Esta estrucha Ahí va Yo creo que con esta quinta Será mi mayor pescata aquí en el Carrión ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tengo Otra La medida de todas Prácticamente Vamos, sube para arriba pequeña y ahí está la de Faisal, es que tira tanto el agua que no. Así es que tengo dos, doblete, me había aparecido, anda que guapo, a ver, a ver si las he puesto, las dos. A ver si las puentes están. Primero la de abajo. Ay, se me ha soltado en el último momento. En el último momento se me ha ido. Qué desgracia, pero bueno, casi casi. Ahí tenéis otra. Se ha hecho un poco de daño. Ahí se ha quedado debajo de la hoja. Mira, mira. Esto lo había vuelto a poner, lo había vuelto a poner a grabar. Están todas aquí juntas o qué? Dos lances, tres picadas. Qué bonita. Tengo otra holly. Menuda mina. Menuda mina. Menuda mina. Pero si parece siempre la misma. Ahí va. Voy a poner la cámara auxiliar. Vamos a ver si graba una en tercera persona. Esto es Hollywood. No sé cuántas he pinchado. Cuatro ya. El doblete y otras dos después. Están ahí en las ovas, se ve. Toda esta chorrera. Esto es lo peor. Y aquí ya estaban las cuatro. Con todo ese tramo que se cubre más. Nada. Mira, mira, mira. Ahí va. Otra. Ha estado un poco más adelantada todavía. Aquí baja tanta corriente que no hay manera de echarlas a la sacadera. Tengo que venir un poco para acá. Y ahí va. Me he dado con la clave hoy. Lo mal que se me da este río. Hoy tenía una acorazonada. Pero después de toda la mañana. Después de media mañana. Vale, vale. Después de media mañana sin ver una trucha apenas. Ahora todas seguidas. Se ve que es el momento. Mirad qué cosa más bonita. Ahí es que se van a comer las majuelas estas que se caen de la mata. Ahí se soltó. Esa no come majuelas que está por encima. Está muy pequeñita. Lo que os digo, a ver. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Todo mi padre siempre se ha llamado majuelos. Un majuelo y estas majuelas, las arbolitas. Estas se comen. Tienen una pipa grande por dentro. Vamos, se comen pero no saben a nada. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que alguna trucha de esas se comerá alguna majuela? De las que van cayendo. Ya no me he fío nada. Ah, flotan. Imaginaros que ahora empiezan a subir ahí. Paranoias mías. Venga, vamos a seguir un ratillo más. Y enseguida para casa. Mira. Ahí va otra. Bueno, ahí se ha soltado. En el último momento también. Bueno, muchachos. Ya me recojo. Retiro. Ahora ha sido hoy el día que más he pescado. Habré estado unas cuatro horas. Se conociendo este tramo que había venido hace dos o tres años. Cogí tres o cuatro truchas. Así pequeñito. Bueno, venía con la intención de coger alguna más que esas. Pero a lo largo de la mañana, después de un par de horas sin tocar una escama, pues ya me temía lo peor. Pero bueno, al final he conseguido coger ocho o nueve, por ahí. Diez por ahí abrandado. Lástima ese doblete. No he conseguido nunca acestar dos truchas y le habré tenido hoy el día que más claro. Esto da mi vida. No ha podido ser. Me quedo con esa trucha grande. Tendría cerca del kilo o así. Pero vamos, un poco agridulte porque se me ha soltado de las manos. No la he podido ni enseñar. Voy a recoger. Me voy a cambiar. Me voy a comer un bocadillo que traía de si acaso. Y me vuelvo para casa. Me está esperando el pequeño. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Este solo es por si me muero. Estoy enfangado aquí de esta cintura. Me da un cangrejito. Como me quedo aquí y me ahogue, me come. El mamón. Este año no me he comido ninguno. ¡Ay! ¡Uff! ¡Jolín! Me ha costado. Es que por ahí hay un canal. Y ese se me hubiese complicado más badearlo. Venga, he sobrevivido. Al fango. Ese guarro. A la ciénaga. De la podredumbre. Ahora sí que sí. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!